Hola, estamos aquí otra vez de nuevo para hacer hoy una receta fácil a la que vienen las fiestas. Yo siempre os mando recetas fáciles, pero a la que vienen las fiestas hay que hacer un poquito más elaborado, que no tiene nada de decoración, está muy fácil de hacer. Vamos a hacer una alubina al horno con limón, con unas patatas hervidas al vapor también con limón, ¿vale? Lo tenemos todo preparado por aquí. Y espero que todo estéis bien y todo... Ya he visto que habéis visto mucho mis vídeos y que me estáis siguiendo. Eso me pone muy contenta. Mirad, os voy a enseñar lo que tengo preparado. Mirad, por aquí tengo una alubina. Como la veis, la tengo cortada. Le hemos hecho... Está limpia. Esto lo pedís al pescadero y el pescadero la limpia, bien limpita. Le hemos hecho dos cortitos, tanto por un lado como por el otro, ¿vale? Para ponerla en el horno. Aquí tenemos preparado para hacerle un fondo de cebolla con ajo. El ajo está cortadito por la mitad. Y aquí tenemos... Yo he puesto tres cebollas pequeñitas, pero con dos medianas también tiene bastante. Yo he puesto tres cebollas pequeñas y una cabecita de ajo. Aquí tengo dos limones. Un limón está cortado así a cuadraditos, que esto es para las papas. Y este es en media luna para la alubina. Lo tenemos aquí preparado. Tenemos la mantequilla para las papas, el vino blanco, sal, pimienta y potenciador de pescado. Es lo único que lleva. Las papas las tenéis aquí. Mirad cómo está cortada. Está cortada, es una papa entera y cortada por la mitad. No por el medio, por la mitad. Y así la vamos a poner a cocer. Luego yo os diré cómo... Esto tarda unos 20 minutos. Ahí con un poquito de mantequilla. Los trocitos de limón, 20 minutos. Lo que se hace el pescado al horno, se hacen las papas al fuego. Vale, pues ahora vamos a proceder. Vamos a echarle un poquito, no mucho, un poquito de sal. Un poquito de sal a la alubina. Por dentro y por los dos lados. Un poquito de sal. No mucho porque... Como les vamos a poner un pervinito, un poquito de pescado, tampoco hace falta ponerle mucho. Vamos a lavarnos las manitas siempre. Muy importante. Ahora le vamos a echar también un poquito de pimienta blanca. Abrimos un poquito la cabeza. Un poquito por dentro. Un poquito por un lado. Y otro poquito por el otro. ¿Vale? Ahí. Bueno, y esto ahora lo que le vamos a hacer es le vamos a poner un limón en cada abertura que le hemos hecho. Por cada lado. Media rodajita de limón de media luna que hemos cortado. Así. Y le vamos a poner otras dos dentro. De la tripita. Así. ¿De acuerdo? Esta ya la tenemos preparada. ¿La veis? La tenéis toda preparada. Por un lado, por otro. ¿La veis? Las dos rodajitas dentro. Todo así. Así. Y ahora ya voy a lavarme todas las manos. De haber manejado el pescado. Y vamos a echar... Vamos a echar la cebollita. Vamos, bueno, perdón. Se me ha olvidado sacar un poquito de aceite de oliva. Que sabéis que yo siempre gasto el aceite de oliva virgen. Oro de nuestra tierra. Vamos a echarle un chorroncito en el fondo. Así. Como dos cucharaditas de aceite de oliva. No mucho más. Y ahí lo que vamos a poner van a ser la cebolla. La cebolla con los ajos. ¿De acuerdo? ¿Y los ajos cómo los pone enteros? ¿Cortados a la mitad? ¿Pelados? Los ajos están cortados a la mitad. Están enteros. Y están cortaditos por la mitad. ¿Veis? Tienen un cortito en el medio. Todos los ajitos. Y ahora ahí vamos a poner el limón que tenemos cortado en medias lunas. Se le mezcla con la cebollita. ¿Veis? Así. Muy bien. Esto, perfecto. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto aquí para las patatas. Aquí le vamos a echar un poquito de potenciador de pescado. Que sabéis que me gusta usar los potenciadores de carne, de pollo. Depende del alimento que estemos trabajando. Este, como es de pescadito, pues le vamos a echar un poquito de potenciador. Y le va a dar un sabor muy bueno. Un poquito nada más. Y un poquito de pimienta blanca a la cebolla. Y ya está. Ahora lo que le vamos a poner es el vino. Un vasito de vino blanco. Pero le vamos a reservar un poquito. Porque le vamos a echar este poquito. Ahora. Un poquito. Mirad. Un poquito nada más. Para echárselo por encima. Para echárselo por encima al... A la lubina. Un poquito nada más. Vamos a poner. Y ahora ya vamos a poner la lubina aquí encima. El horno está precalentándose. Ya está caliente. Ahora ya para meterlo. Lo he puesto a precalentar un ratito antes. Y ya está para meterlo. Y ahora este poquito de vino se lo vamos a echar por encima a la lubina. Y esta lubina, como habéis dado cuenta. Pues. Está preparada. No. Digo. No tenéis. No tenéis mucho más que hacer. La temperatura no es a 200 grados. ¿Eh? Yo lo he precalentado y a 200 grados. Esto va a estar 25 minutos. Con 20, 25 minutos tiene suficiente. En una lubina de 2 kilos. Podéis hacer. Dos luminas más pequeñas. Podéis hacer doradas. En esta misma receta. El pescado que os queda más os gusta. Y en la pescadería os lo limpian. Precalentáis el horno. Y a 200 grados lo metemos 25 minutos. Y está preparado. O sea. Para que veáis que cosa más fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Vamos a meterlo al horno. Ahora. Ya está metido en el horno. Como os he dicho. Lo he precalentado como 10 minutos antes. Y lo he puesto a 200 grados centígrados. Esto lo vamos a tener 25 minutos. Lo cerramos el horno. Y ya lo tenemos preparado. Bueno. Pues ahora. Mientras que la lubina la tenemos en el horno. Vamos a poner aquí las patatas. Las patatas. Como os he dicho. Las partimos por la mitad. Las ponemos aquí en un calderito. Yo he puesto 3 papitas. Porque somos 2 personas. Pero bueno. Dependiendo de las personas que sean en la casa. Se hacen más. Se ponen en un caldero más grande. Una ollita más grande. Le vamos a echar. Esto es medio limón. En cuadraditos. Cortado en cuadraditos. Medio limón. Y le vamos a echar una cucharadita de. Mira. Una cucharadita así de mantequilla. ¿Veis? Esto es como. Esto es como unos 50 gramos de mantequilla. Entonces lo ponemos ahí dentro. Le vamos a echar un poquito de pimienta. Muy poquita. Una poquita. Porque sabéis que me gusta echar un poquito de pimienta. Y le vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Estas patatas. Estas patatas se llaman patatas al vapor. Aunque están cocidas con agua. Pero se llaman patatas al vapor. Ahora la vamos a cubrir de agua. Así. Cubiertas de agua. Con ese agua tiene suficiente. Y la vamos a poner al fuego. Yo la voy a poner al máximo. Cuando empieza a hervir. Ahora se pone al máximo hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir. Para que la patata no se rompa. Se baja a medio fuego. Y que se deje hirviendo otros 20 minutos. Va a tardar unos 20 minutos. Igual que la lubina. Va a tardar la patata en cocerse. Unos 20 minutos. De que empiece a hervir. Se baja un poco el fuego. Y ya. De que te he hecho todo. Pues. A comer. Se ha dicho. Ya os enseñaré el plato cuando salga. Bueno. Pues. Mirad. Ya la hemos sacado del horno. Mirad la pinta que tiene. Esto para ahora. Para las fiestas. Para nochebuena. O para una comida. O tal. Pero ahora como. Si vienen fechas muy buenas. Pues. Es un. Un plato muy bueno. Y un vasequilo de poner. Podéis poner. El pescado que queráis. Ya tenemos las papas cocidas también. Que ahora las vamos a poner en un. Mirad como están las papas. Las patatitas con el limón. Quedan así. Ahora vamos a poner en el plato. Ya os digo. Esto lo podéis hacer con cualquier clase de pescado. Y no. Y acordaros. Esta tiene. Dos kilos. Pero lo podéis comprar. Dos más pequeñas. 200 grados. El. A precalentar. 200 grados centígrados. El horno. 20 minutos. Y en 20 minutos. Mira que pinta tiene. Bueno. Y ahora para cortarlo. Yo. Lo hago así. Por ejemplo. Vamos a comer este trozo. Entonces con dos cucharas. Esto se corta facilísimo. Porque esto. Haces así. Lo sacas de aquí. Lo desprende de. De su espina. Mira como quedan las pinas. Y lo ponemos. En el plato. Aquí le vamos a echar. Un poquito de cebolla. Con limón. Unos ajitos. Que han quedado doraditos. Buenísimos. Y se le echa un poquito de caldito. Para hidratar. A la lubina. De lo que ha quedado. Un poquito. ¿Veis? Esto puede ser la ración por una persona. ¿Veis como se desprende. La carne de las pinas. Esto quiere decir que ha quedado perfecto. Está bien hecha. Si se quedaba pegada. Diríamos. Que no había quedado cruda. Entonces. Ahora vamos a sacar. Vamos a poner. Yo creo que. Por persona. Dos papitas. Una. Y dos. Dos papitas. Vamos a dar la vuelta. Que el rebelde. Nos quiere. Así. Dos papitas. Esto es como podemos presentar el plato. A mí me gusta ponerle un poquito de pimentón. Este es un poquito de pimentón picante. Pero se lo podéis poner dulce. Como queráis. Un poquito. Y mirar como queda el plato. Un poquito de pimentón picante. La papita. Y la lubina. No me digáis que no queda un plato apetecible. Y si vienes con lo bien que huele. Bueno. Espero. Que os haya gustado el video de hoy. Espero que os haya gustado el video de hoy. Que os haya gustado la receta que os he preparado. Yo digo que siempre os suscribíais. Que mientras más suscriptores yo tenga. Más videos puedo subir. Y os voy a seguir subiendo cosas todos. Sobre todo para esta fecha. Que se la aproxima. Que espero que lo pasemos todos. Por lo menos en familia. Lo pasemos todo bien. Después de los momentos que estamos viviendo. ¿Vale? Bueno. Pues lo dicho. Y que me deis muchos me gustas. Y que estéis todos muy bien. Hasta el próximo video. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!